... Momento de abrazos, risas y reencuentros... ...así comenzaba en la tarde-noche del viernes... ...el grueso de la fiesta por el 22 aniversario del Bar Santana... ...ambiente para asistir a la quinta entrega de los premios homónimos... ...que desde el 2009 reconocen la labor cultural, artística o musical... ...de personas, instituciones y asociaciones relacionadas con la ciudad. Un placer y un honor poder entregar, hacer esta quinta entrega de premios... ...en Santana y a una gente pues para nosotros tan maravillosa... ...que han dado tanto por Segovia como Folsegovia, como la Casa Siglo XV... ...han sido siempre unos baluartes, nos han enseñado mucho... ...y estamos eternamente agradecidos... ...así que por tanto, gracias a todos que estéis aquí... ...José, ¿tú dices algo? Sí, voy a decir una cosa, fíjate... ...colgamos la exposición con nuestros carteles y tal... ...ay, qué bonito, qué bien ha quedado el Santana, no sé qué... ...nos tenemos que... ...si expusiera la Casa del Siglo XV, si expusiera Folsegovia... ...las paredes del Santana, nosotros diríamos... ...nos han tapado, o sea... ...homenaje a ellos, por eso reciben este premio... ...los dos que lo reciben... ...la Casa del Siglo XV y Folsegovia... ...gracias por estar con nosotros". Se refiere a Memorias del Directo... ...la exposición que en este 22 aniversario... ...recoge la historia de este bar emblemático de la ciudad... ...y de su labor por la música en Segovia... ...lo hace con una selección de carteles... ...de los conciertos y eventos... ...que han organizado en las últimas dos décadas... ...los hermanos Santana. Realizar un viaje por la música... ...echando un vistazo a estos carteles... ...era tan solo una de las excusas... ...para visitar el bar Santana este fin de semana... ...la fiesta comenzaba el viernes tras el almuerzo... ...y Bermú con este encuentro de amigos... ...entre los que se encontraban los homenajeados... ...de la quinta edición de los premios... ...Ángel y Jesús Serrano de la Casa del Siglo XV... ...Luis Martín en representación de Folsegovia... ...y como estos son premios de Amigos a Amigos... ...entre los presentes también estaban... ...los maestros de ceremonia... ...los encargados de entregar los galardones... ...Tonino Carotone y Carlos Costa. Precisamente era este el encargado de entregar... ...el reconocimiento a los hermanos Serrano... ...que en 1980 decidieron abrir... ...una pequeña galería de arte en la ciudad... ...un modesto espacio que poco a poco fue creciendo... ...para convertirse en un referente de la cultura... ...y el arte en Segovia y para los segovianos. Prácticamente de la nada consiguieron hacernos llegar... ...todas estas corrientes y movimientos creativos... ...fomentando el coleccionismo apenas existente hasta entonces... ...aparte de ayudar a muchos nuevos artistas... ...con todos los medios a su alcance... ...y de esto puedo dar fe... ...son innumerables la cantidad de proyectos... ...y exposiciones que gestionaron. Gracias a ellos la obra de autores como Picasso o Chillira... ...llegó a Segovia... ...mantuvieron su labor durante 20 intensos años... ...hasta que en 2000 cerraron las puertas... ...de la que fue casa de los artistas segovianos... ...por eso quizá les sorprendió tanto recibir este premio justo ahora. Yo creo que es muchísimo más importante... ...por lo menos para mí... ...que en el tiempo ya de reserva... ...y de descuento del tiempo... ...pues que nos hayan dado esto... ...cuando ya pues no tienes la fuerza de antes. Nosotros nos hemos identificado siempre mucho con los hermanos Santana... ...porque son unas personas... ...que han sentido, han vivido y han amado a Segovia. Yo creo que lo que tienen que hacer es seguir luchando... ...y no pensar... ...yo muchas veces no he pensado... ...que Segovia la tocas pero no la coges. Gracias a vosotros. Felicitar a Quique y a José... ...por todo el trabajo que están haciendo... ...que sigan haciéndolo... ...y agradecidos por habernos acordado de nosotros... ...y nada más, un fuerte y cariños abrazo para ellos. El segundo reconocimiento se lo entregaba un músico a otro... ...Tonino Carotone haciendo gala de su particular humor... ...alababa la labor de Luis Martín... ...en frente de Fol Segovia durante los últimos 30 años. Quiero mostrar aquí mi agradecimiento por tener la oportunidad... ...en nombre de todos de premiar a este Festival de Folk de Segovia... ...con una trayectoria de más de 31 años, ni más ni menos... ...que con su esfuerzo, buen gusto y amor a la música... ...ha conseguido traer a esta ciudad a los mejores artistas... ...de nivel internacional de este género. Luis, sinceramente creo que se lo vas a poner difícil a... ...a tus sucesores, los que tengan que venir detrás... ...en un futuro y en un futuro en este Festival... ...y bueno, y en esta cultura segoviana que... ...que participas y participamos todos. Si no hubiera existido un nuevo mestre de febularía... ...no habría existido el Festival... ...y os digo la razón, es sencillísima. El Radio Nacional y la Unión Europea de Radiodifusión... ...querían hacer un Festival de Música Folk en España... ...y nos consultaron y naturalmente dijimos... ...que el mejor sitio era Segovia. Si no hubiera sido por esa solidaridad segoviana... ...por eso ayudarnos unos a otros... ...conseguir que las instituciones públicas y privadas... ...apoyaran todas las cosas... ...y en la medida pequeña de existir el nuevo mestre... ...Fol Segovia no hubiera existido. Así que muchísimas gracias... ...y espero que los siguientes que me sigan... ...lo hagan un poco mejor todavía. Pero en este aniversario los premios no acaban aquí. Mención especial para Carlos Costa y Tomino Carozón. Aunque el sol en este aniversario los magas... ...no a ver... ...y en los compañeros no acaban aquí. ¡SUSCA! 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 ¡GRACIAS! ¡SUSCA! 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 Gracias por ver el video.